saludos mi gente, saludos, saludos, aquí estamos, un poquillo me desucio las caulitas, pero ahí van, esta es la azteca, miren, ahí está el gallito, azteca, con su novia, esta es la azteca, ya tiene unos cuantos huevitos allí, teniendo el papá y esta mujer, como que no le gusta acomodar los huevos, esta va a ser muy difícil para que se enculeque, unas gallinas que son así, así no se enculeque, pero ahí ya tienen sus varios huevitos, aquí está la azteca, que le gusten los aztecas, ahí tengo, pueden escoger lo que quieran de lo que está aquí, mandarme un mensaje, buscarme en Facebook como Juan Chávez, y les voy a vender lo que quieran, lo que gusten, lo que gusten comprar, ahí está el moño hueso, ya tienes también sus varios huevitos, nomás que este camarón es muy bravo, van a quebrar el celular, escojan lo que quieran camaradas, que aquí va a haber animales, y los estoy vendiendo porque no tengo espacio, de verdad, si de verdad, quieren algo allí bueno, escojan lo que quieran, se los voy a dar barato, ya los publiqué allí baratitos, pero pues, yo creo que los quieren más baratos, ahí llámeme, llámeme, mándeme un mensaje, para ponernos de acuerdo, están muy sucesas las cablas, hoy, ayer, una semana que no las limpio, están disponibles, raza, lo que quieran, lo que gusten, que gusten agarrar, también están disponibles, a quien les gusta, gallina muño hueso, gallina copetona, copete de hueso, buchi pelado, hueso pelado, o como le digan, piroca, también tengo pollos aquí, escojan los que les gusten, y hacemos un trato ahí, bien, mira, que bonita está, vean, escojan lo que quieran, no lo estoy vendiendo porque no sirven, estoy vendiendo porque no tengo espacio, escojan lo que quieran, miren, que chulada, miren, vean que chulada, acá, ponen para la cámara, tengo esos pollones, buenos animales, hechos aquí en casa, al que guste, pónense en contacto conmigo, tengo esta pollona también, muy bonita, la cola ahí, la trae mojada, por eso la tienen, así se la mojó, está en contacto, conmigo, raza, todo lo que, lo que miran aquí lo vendo, menos los aztecas, los aztecas no los vendo, esta es una chulada de pollo, la verdad, a ver si se puede, a ver si se deja, es el chicken little, veanlo ahí, este es un anillito, también una pata, veanlo ahí, aquí tengo otra, otra jirita, muy bonita animal esta, exactita de pata, si les gusta algo, mándenme un mensaje, comenten allí, en youtube, pero es mejor por facebook, buscame como juan chávez, y estos son los que llevo aquí, pollitos, también los vendo, todos estos si quieren, que escojan allí, toman un screenshot, y me los mandan, estos de aquí abajo, no, no les voy a poner, porque están muy chiquitos, estos no aguantan una caja, no aguantan un viaje, escojan allí, y la princesa, la mera neta, no se las vende, porque empezó a poner, rompió postura, puso sus seis huevos, y se enculecó, está echada, vean, este también se vende, esta es una chulada, yo le digo en general, se vende ahí, al que quiera, como dale ese nido a estos, el que quiera, está interesado, mándenme un mensaje, cogen allí su parecito, lo arreglamos un parecito, con estos tres, y se lo llevan, barato, la mera verdad, ese gallo, en otra parte, lo van a encontrar, en más de 200 dólares, es pava, patas amarillas, pico amarillo, corto, veanlo, muy bonito, estos, me los pasó un camarada, por eso no los vendo, la mera verdad, pero todo lo que quieran escoger, menos esos, y los aztecas, están disponibles gente, ay disculpen la movera, de cámara, nada más, así, para rapidito, antes de irme a trabajar, ven por qué, necesito hacer espacio, tengo llena la incubadora, tengo 2, 3 gallinas echadas, acá las tengo en esta, aquí las tengo las otras echadas, y, y de verdad, no tengo espacio, y de todo el huevalal, que la saque a la, a la, a la princesa, a la princesa, y le saque todo ese huevalal, yo pensé que no estaba poniendo, yo pensé que todavía no ponía, rompió postura, y no me di cuenta, no le eché gallo, todo ese huevalal, puso, le tuve que echar huevos, de los demás gallinas, para que no perdiera, y pues, ánimo mi gente, bendiciones, échenle ganas, ahí estamos en contacto, cualquier cosita que, que se las ofrezca, que les pueda ayudar, estamos al millón, saludos.